hola amigos de youtube somos puregames y estamos con el primer capítulo de las gráficas en el título y en la descripción bueno en la descripción tendréis todas las especificaciones del pc que estoy usando que es un portátil toshiba y bueno la gráfica también la tendréis ahí y vamos a testar el primer test va a ser con battlefield 3 y aquí lo tenéis textura en bajo aplicamos la resolución atrás sí y como perder se ha guardado no si vale están bajo atrás y aquí veis que va a unos 35 fps casi 40 de 30 no baja y podemos disparar podemos coger el vehículo vamos a ver como veis si va de 30 no bajaron a unos 30 y algo y como veis no se ve nada mal vale salgamos ahora cambiemos la resolución vídeo debajo lo pasamos a medio que supuestamente no hay mucha diferencia bueno y como veis continúa a unos 30 y algo fps la calidad tampoco es que haya subido mucho no pero se nota y sobre todo los reflejos y tal como veis no hay sombra y yo creo que vale si se ve no se ve nada mal vamos a cambiar y se mantiene eso a unos 30 fps estables ahora se debería de notar más al alto veis como veis como veis como veis acaba de cambiar a unos 25 fps ahí va a 25 bueno pero si 25 25 21 si casi 30 no de los 20 digamos que son unos 25 fps estables lo que tiene y vamos a disparar un poquito y tal como veis ya se nota que empieza a ir un poco menos fluido y bueno vale y ahora ya pasemos a ultra a ultra aplicar resolución y como veis acaba de pegar un bajón a 18 fps y como veis ahora sí que se nota un lag enorme el juego a súper lento incluso para disparar se queda un poco pero bueno y hombre la calidad gráfica pues aumenta un huevo y bueno normalmente lo que debemos hacer cuando tengamos con la mayoría lo que debemos hacer es pasar aquí en vez de a personal a automática entiendes que es la que nos da nos la pone el mismo no a mirar basándose en nuestro el ordenador que tengamos la configura y como veis a ésta está unos 30 y pico estable y no se ve nada mal el juego y va a 30 estables y va bastante bien y bueno ahora os dejaré con un trocito de vídeo de comparación o una imagen recortada para que se vea la comparación directa de la diferencia de render y bueno muchas gracias por ver el vídeo y adiós